Si en esta oportunidad nos conseguimos aquí los bloques de José Antonio Páez. Iniciamos en otra calle, pero lamentablemente ha habido mucha agua y nos pasamos para acá. Sigue la lluvia, pero esta actividad sigue para adelante. Tenemos profesor Carlos Carreño, el homenaje es a este profesor el día de hoy. Profe, ¿qué tiene que decir de esta actividad? Bueno, Raúl, primeramente darle gracias a Dios que es el que permite estar en este día, aunque la lluvia ha opacado un poco la cosa, pero ahí estamos. Con fuerza y voluntad se hacen las cosas y debo agradecerte que me hayas tomado en cuenta para este homenaje. Homenajes tienen que hacerse en vida, siempre lo he dicho, pero nunca he estado preparado para que fuera yo el homenajeado. Entonces, te doy gracias por esta actividad que estás haciendo en todos los barrios de urbanismo de San Fernando, del municipio. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo y que sigas trabajando por el fútbol y por el deporte real, porque tú trabajas por el deporte pureño, aún mucho más que los nacidos, porque no eres nacido acá. Eres un hijo más de Apure, pero como adoptivo. Y bueno, te doy las gracias por todo. Perfecto, bueno, para los profesores Carlos Carreño, él ahorita va a hacer el saque inicial. Bueno, vamos a tomar los videos, sigan las redes de Deportes Rayapure, ahí montamos toda la actividad de este Fútbol Calle 3x3 en los bloques de José Andrés Nopáez.